Señor Presidente, ¿cómo va la gestión con Hacienda? Bueno, ahí vamos. Estuve la semana pasada con ellos, donde le entregué ya la ficha del proyecto del bordo, que era lo que más me preocupa. Deja de ser bonito a Santiago, el problema es la protección que estoy pidiendo para la ciudad, que es lo que me preocupa. Como estamos viendo las contingencias en Veracruz, en Tabasco, en Monterrey, pudiera pasarnos nosotros mismos, vale más prevenir que lamentar. Y bueno, ya entregué la ficha, van a liberar el recurso para, si Dios quiere mandarnos, ellos lo van a ejecutar a la obra. Así se comprometieron con agua, la va a ejecutar a nosotros. Pero bueno, la gestión ahí va. Yo siento un alivio porque me entrevisté con el secretario de Hacienda personalmente y al parecer ya me dijo, adelante, le vamos a dar para adelante este proyecto. Presidente, estamos en ese año de su administración. ¿Cómo siente el balance? ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que cuando menos siento que lo vamos a dejar mejor. No como lo agarramos. Va a estar mejor Santiago. Y Santiago se ve diferente. Ya no es igual. Presidente, ¿la reforma? Ya se aprobó la reforma política. Aquí en Santiago se aprobó. No hubo problemas. Ya se mandó al Congreso ahorita. Nosotros no tenemos problemas. Yo creo que la reforma es para todos los nayaritos. Aquí no hay distinción de nadie. Yo no veo por qué hay que oponernos a lo que es para bien de los mexicanos y los bien de los nayaritos. Vamos a empezar una obra ahí en las colonias, a ver el arranque. Y mañana pasaremos otra aquí en Santiago. Y en Villidalgo regresaremos el próximo lunes a ver otra obra ahí. Gracias, presidente. Gracias a ustedes. Comisariado.